Ok, good morning dear students, that is the video tutorial by the English class of 7th grade, 410. So, today we are working a round of first conditional and modal verbs by predictions. Chicos, ¿cómo están? Esta vez vamos a trabajar el primer condicional y verbos modales para predicción. Bueno, vamos rápido con esta situación. El periodo pasado, perdón, el periodo pasado, no, la clase pasada, estuvimos trabajando todo lo que refiere a el primer taller, que ya les había compartido, que ya les llegó a ustedes, donde les explicaba los verbos modales para predicción. Es cierto, pues, que dentro de esta explicación en el taller, estuvimos mirando una pauta para hacer diferencia frente al uso del medio ambiente y cómo podemos utilizar el primer condicional o los verbos modales para hacer predicción sobre ese medio ambiente, ese posible futuro que queremos para nosotros más adelante. Además de eso, también estuvimos observando cómo podríamos utilizar algunos términos o expresiones para expresar esa predicción futura. Lo que pensamos, lo que pensamos, lo que queremos para nosotros en 5, 6, 10 años, 50 años, por eso utilizamos las formas there is they are a lot of, let's say there are lot of, la forma ago o la forma more or forward. también utilizamos apartados como You are so good I decided, I saw a lot of, I was surprised or I disappointed to see it pero dentro de esto también enfocamos en que es lo más fácil que vamos a ver ahorita en nuestro mundo o que va a ser lo más difícil, lo más imposible de ver y por eso abarcamos el medio ambiente pero como les venía diciendo este medio ambiente lo abarcamos a través de verbos modales predicción, que pasará si talamos los bosques que pasará si echamos basura a los ríos o que pasará si nos reciclamos o que pasará con nuestras especies en vía de extensión por eso dejamos algunos textos estos textos eran para consolidarlos mirarlos, leerlos, observarlos y mirar como podíamos llegar a hacer una predicción acerca de estas situaciones muy bien, desde aquí entonces comenzamos la explicación de los verbos modales will, may y may y también sus formas negativas will not, may not y may not para predicción hicimos un pequeño esbozo de lo que es el taller cierto, de lo que podíamos encontrar y algunos términos o vocabulario que podríamos encontrar dentro de este taller igualmente estuvimos mirando, trabajando algunos aspectos a través de de la clase que enfocaban a realizar predicción cierto posteriormente pues aquí les tengo el segundo taller que fue planteado para las siguientes clases en este taller vamos a ver un pequeño resumen cierto de lo que refiere el trabajo con el primer condicional donde trabajamos la cláusula if y su resultado iniciando este primer condicional con una oración en presente simple y posteriormente una oración trabajando el futuro es de tener en cuenta que los verbos modales también nos sirven para hacer predicción y por ende podremos utilizarlos allí en el primer condicional en la forma afirmativa negativa e interrogativa que es lo que estaremos viendo durante la clase siguiente pero en este video tutorial vamos a dar una pequeña explicación sobre ese concepto lo que es interesante es ver cómo existe una condición de el presente simple para obtener un posible resultado de aquí que el primer condicional es usado para expresar una situación real o una situación probable una situación probable en el futuro pero dependiente de las condiciones que vivimos en la actualidad igual ese primer condicional es común cuando nosotros podemos estar hablando acerca de posibles planes promesas advertencias tratos o incluso para persuadir a alguien de hacer alguna situación o alguna acción el primer condicional es común cuando estamos hablando acerca de planes como le decía posibles promesas advertencias tratos o persuadir a alguien es así que la condición siempre resulta en un presente simple y el resultado es lo que esperamos encontrar o hallar en el futuro por eso ese resultado está datado o muy conjunto con la condición del ahora el ahora para el futuro es decir en este caso tenemos if I go to Italy next week for work I visit the coliseum si yo viajo o si yo voy a Italia la siguiente semana a trabajar o para trabajar visitaré el coliseum entonces esa es una predicción o una posible situación en futuro que estoy pensándola desde este momento todavía no se ha viajado no se ha ido pero se está pensando en un plan futuro y también puede existir una promesa si es el caso de if I have time tomorrow I will help you si yo tengo tiempo mañana te ayudaré esta es una posible promesa ¿cierto? para complementar al primer condicional de igual manera buscamos algunas situaciones en las cuales es el condicional cambia de posición entonces aquí estamos hablando de primera posición ¿cierto? y en este caso estamos hablando de segunda posición es decir consecuencia resultado o resultado de acuerdo a el concepto de consecuencia ¿si? de acción y resultado la condición cambia de lugar yo tengo una condición un resultado resultado condición encontrándonos primera y segunda posición es lo que hay que tener en cuenta en este concepto es que la oración en presente simple cambia de lugar de primer en la primera posición del condicional y en la segunda posición del condicional es decir hay un cruce entre ellos más adelante estaremos viendo algunos ejercicios que pueden explicarnos más claramente el uso del condicional y como estos condicionales también son actuantes con los verbos modales para predicción los que ya mencionábamos que son me y mike continuando con la explicación es bueno tener en cuenta que necesitamos reconocer en qué posición se encuentra el condicional para poder hacer una complementación de oraciones tal cual como se está mostrando en el segundo taller aquí hay un ejemplo cortico de una imagen si tú le temes a alguien verás a alguien o verás algo o alguna cosa y aquí vemos cómo el condicional se encuentra en primera posición y el resultado es lo que encontramos a partir del primer condicional es una situación dice aquí es una situación que que amerita el trabajo del condicional en esta posición de igual forma vamos a estar observando un pequeño resumen bueno en el primer momento vimos un video cierto en este video explicamos cómo era el uso de los condicionales de los verbos modales will make y mike donde will nos databa de un 90% de posibilidad de que ocurriera una acción mientras que el may nos mostraba un 50-50 o sea una negociación es lo que estaríamos viendo allí que es posible o no y el may nos mostraba solamente el 10% de probabilidad de que una acción se realizara es así pues que teníamos un caso cierto que explicamos dentro de este video que pues más adelante tuvimos que aclarar un poco más con casos con casos de docentes por ejemplo que eran más laxos o eran mucho más exigentes también hicimos un ejercicio a través de la página de agenda web la página nos mostró cómo podíamos trabajar el make y el make en un 50% y en un 10% resumiendo este este trabajo lo realizamos también a través de la página del never put donde llegamos a colocar algunos resultados de los cuatro de los tres perdón de los tres verbos modales will may y may y ahondando en su resultado final podíamos definir en estas oraciones cuál era el acompañante respectivo y el más correcto esto también nos enfoca a poder observar un video futuro donde nos explica el concepto del primer condicional cierto a nivel de tiempo futuro que va a ser muy fácil para ustedes obtenerlo y encontrar sus resultados también hicimos una práctica muy pequeña de dos minutos cierto donde trabajamos bastante y vimos la posibilidad de aplicación del primer condicional en la práctica como les mencionaba el primer condicional también tiene la posibilidad de que hagas oraciones afirmativas negativas e interrogativas cierto y de esta manera poder trabajar el mismo contexto con los verbos modales en este caso tenemos una oración afirmativa que dice if I study I will pass my exams si yo estudio pasaré mis exámenes mis exámenes o podríamos decirlo en forma negativa if I don't study I won't pass my exams si yo no estudio no pasaré mis exámenes démonos cuenta que tanto en la primera oración como en la segunda oración existe una negación en la primera en presente simple y en la segunda que es futuro para formar el primer condicional en la forma interrogativa también tenemos una oración en presente simple y tenemos el futuro simple en forma interrogativa para conformar el primer condicional estos son aspectos que debemos tomar en cuenta y que también se encuentran en la explicativa de igual forma es bueno enterarlos de que este primer condicional aquí lo que les decía oración en presente simple oración en futuro solo la conforman dos oraciones ¿cierto? la primera que es en presente simple que es dada como condición ¿cierto? y la segunda que es en futuro que es dada como resultado y aquí podemos tener la inversa aquí vemos como el condicional se encuentra en primera posición con la oración en presente simple segunda posición aquí en la segunda posición el condicional cambia ¿cierto? miren en segunda posición pero el condicional aparece acompañado de la oración en presente simple es decir se invierte se cambia entonces en la primera parte oración en presente simple en la segunda parte oración en futuro al cambiar a la segunda posición tenemos oración en futuro y luego tenemos oración en presente simple esta pauta hay que tenerla muy en cuenta para que no nos confundamos tenemos que saber bien donde queda nuestro condicional si en primera posición es decir de primeritas o en el centro que viene que viene siendo la segunda posición en el centro de las dos oraciones ok entonces nuevamente primera posición al inicio de la oración con presente simple y luego viene la oración de tiempo futuro o en segunda posición en medio de la oración de tiempo futuro y la de presente simple nosotros utilizamos estas para hablar de posibles situaciones y de consecuencias en el futuro es un es un resultado que esperamos frente a algo que estamos planeando espero que este pequeño video video tutorial les haya servido bastante que por favor observen muy bien los resultados que tienen en sus oraciones y pues que los lean muy bien tenemos en cuenta los cuadritos y las explicaciones para poder resolver estas oraciones ejercicios y en las clases virtuales podamos trabajar más amenamente tengo bastante trabajo muy chévere para trabajar vamos a hacer un caju de esta vez Dios lo bendiga cuídense mucho y no me olviden chao chao no me olviden de esta vez